La noche otra vez vuelve, se mueve que quita nunca te devuelve Siempre creo ser huevo beble, yo te marco con mi fe en un de leve No vas a buscarme contra la tumba, pero nunca supiste parar Es el prote más ansiado, el más condenado Te siente el cuerpo ardiendo La mente será nacer de nuevos homensigos Viene naciendo del lado, el cuento más viejo del underdog ¿Saben qué? Ya tienen la solución final para el mejor problema Que quieren inventarse bien Mula de tiempo No tienen sueño Ni miedo Si la hago bien, la hago mal, aunque siempre a mi manera Me bajo del altar y subo al más allá para confesarte Al oído la miseria de vivir sin paz y mendigar la razón Hoy vengo, conozco el cuento No pierdo el tiempo, el daño ajeno 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 Y me bajo, conozco el cuento No pierdes en el tiempo Riva, la gente no va a irme Riva, la gente no va a irme Riva, la gente no va a irme Conés con cuento No pierdes en el tiempo Riva, la gente no va a irme No pierdes en el tiempo